En ocasiones, las cosas se complican cuando, a una mente desquiciada por el entorno familiar, se le añaden, los condimentos del satanismo y las drogas. Sean Seller, nació el 18 de mayo de 1969 en California, y ya en su infancia, sufrió el azote de una familia desestructurada y violenta. Quizá por ello, a los 16 años, se había convertido en un cruel asesino, que aseguraba oír voces en su cabeza, que lo empujaban a matar. Poco después, y siendo aún menor de edad, un juez lo procesó como si se tratase de un adulto, y fue condenado a muerte. Trece años después, a medianoche, moría por inyección letal. Eran las 12 y 17 minutos de la noche, de un 5 de febrero de 1999. José Manuel Frías, buenas noches de nuevo. Buenas noches, Adolfo. Bueno, ¿tan difícil fue la infancia de Sean Seller como para llegar a convertirlo en un asesino sin escrupulos? Hombre, está claro que tuvo una infancia complicada, ¿no? Con un padre alcohólico, al que apenas conoció, debido a que su madre, una adolescente un tanto alocada, se separó de él para mantener una relación con un rudo camionero. Sean tenía sólo cuatro años cuando sucedió esta primera ruptura en su vida, y pronto empezó a hacerme ya en él la inestabilidad y el desapego que demostraban sus progenitores. Digamos que esto sería algo normal en un niño cualquiera, pero se ve que ese aire viciado, en su caso, dejó una huella totalmente brutal. Cuando la madre de nuestro protagonista se separa de su marido, se marcha a vivir con el camionero Paul Belofato, y el joven Seller, Sean Seller, nuestro protagonista de esta noche, de apenas cuatro años, la acompaña en este nuevo periplo. ¿No sirvió esta unión cuando vuelve a casarse con este camionero, con Paul Belofato, para aportar algo de estabilidad a la vida del pequeño? No, no, más bien al contrario. Paul viajaba constantemente, acompañado siempre por la madre de Seller, ella se llamaba Bonda, y cuando el niño iba con ellos, cosa que hizo en muchas ocasiones, sentía nacer en él un proceso que le empujó a la soledad, a la introversión. Quizá esa vida nómada en una persona de sus características era algo totalmente contraproducente. De hecho, nunca quiso tener amigos, ¿no? Le costaba relacionarse con los demás. Por el contrario, cuando el muchacho se quedaba en casa, o bien solo, o bien acompañado por algún familiar, para así poder asistir a la escuela, se veía envuelto por una sensación de abandono. El caso es que, de una forma u otra, su fragilidad mental estaba siendo mellada día a día. Tanto es así que, con tan solo seis años, empezó a escuchar voces en su cabeza. Voces que en ocasiones le increpaban y le ridiculizaban. Voces que eran tan frecuentes para él, que llegó a creer que era algo normal que todo el mundo podía oírlas. Desde ese momento, su comportamiento dio un extraño giro con el aditivo de la paranoia y de la conspiración. Son creía que los demás lo vigilaban, por lo que antes de salir de su habitación, colocaba hilos en la puerta o peinaba la alfombra para un lugar determinado, para saber de ese modo, cuando él regresaba, si alguien había entrado al cuarto mientras estaba ausente. José Manuel, ¿era Son ya por aquel entonces un niño violento? Siendo tan pequeñito, ¿ya tenía rasgos de violencia? Digamos que empieza a serlo por aquellas fechas. Comienza a sufrir cambios de humor repentinos y pasaba rápidamente de la alegría a la depresión. Pero digamos que la violencia nace como un reflejo de sus progenitores. Su madre y su pareja le propinaban, según su testimonio durante el juicio, muchas palizas, además de insultarlo repetidamente. Incluso ellos mismos le enseñaron a disparar, a usar un arma. Tanto es así que le castigaban cuando no era capaz de matar un animal a punto de pistola. Y a mí me parece increíble que a un niño sus propios padres lo empujen a la violencia. Ya inmerso en ese calvo de cultivo, la mente de Sean Seller era el recipiente perfecto para albergar en su interior ideas absolutamente descabelladas relacionadas con el satanismo y con la drogadicción. El detonante de ello parece ser el abandono. Casi, podríamos decir que definitivo, por parte de su madre, de bonda, que pasaba largas temporadas fuera con su pareja sin preocuparse por su hijo. La situación terminó, supongo que, explosionando, ¿no? Sin duda, Sean ante ese abandono sintió un enorme vacío emocional que nadie pudo llenar a pesar de su mente inestable, o quizá debido a ella, necesitaba el cariño y la comprensión de los demás, algo que no tuvo en ningún momento. Fue entonces, a los 14 años, cuando decide formar parte de una improvisada secta satánica que tenía como punto de encuentro una vieja casa a las afueras, en la que aquellos chicos realizaban sacrificios con muñecos, imaginando, eso sí, que eran personas de carne y hueso. Sean Seller a sus 14 años, y como venganza por el desapego de su madre, pone en práctica extraños comportamientos, eso sí, animado por sus amigos y por la secta que entre ellos habían creado. Seller se sacaba a sí mismo sangre, guardándola en su nevera como si se tratara del almuerzo. En más ocasiones se llevaba un frasco a la escuela y consumía ese contenido de sangre propia en el recreo, a modo de desayuno. También se automutilaba clavándose objetos punzantes en la cabeza. Todo eso suena a auténtico desequilibrio, a venganza, a autodestrucción, para llamar la atención de sus padres. Al menos ese sería el veredicto que le haría un psiquiatra, ¿no? Sí, desde luego, era un comportamiento totalmente exagerado o ilógico, y eso, digamos que estaba propiciado por una especie de búsqueda de identidad, o más bien por una forma de, digamos, de atraer la atención de aquellos a quienes queremos, en este caso, de su madre y de su pareja. Pero la cosa no acaba ahí. Como ya apuntábamos, son de manera paralela los rituales satánicos. Empieza a iniciarse en el mundo de las drogas, consumiendo grandes cantidades de anfetaminas y también tomando alcohol. Este consumo no sólo no calmó su mente desquiciada, sino que la atosigó un poquito más. En mitad de la noche, Seller soñaba que asesinaba a su madre y asesinaba a su padrastro. Incluso despierto, aseguraba escuchar aquellas voces que ya oía de niño, aunque ahora parecían ser demonios que le animaban a la madre del muchacho. La dirección de la escuela se puso rápidamente en contacto con Bonda, con la madre de Son. La mujer, al leer aquellas frases rotundas de su hijo, sintió remordimientos y escribió al adolescente una emotiva carta. Entre otras cosas, esa carta decía, Yo siempre te querré. Si me dejaras entrar en tu corazón, yo te ayudaría. Siempre estaré aquí cuando me necesites. Puedes contar conmigo para lo que sea, hasta el día en que me muera. Aquellas eran palabras de reconciliación, pero sin duda, llegaban tarde. Va pasando el tiempo, José Manuel, ¿qué ocurre en la madrugada, concretamente, del 4 de marzo de 1986? Pues podríamos titularla casi algo así como la noche de la debacle o la noche de la tragedia. Por aquella época, el muchacho vivía junto a su madre y su padrastro en un duplex de Oklahoma. Y bueno, esa noche, Sen había encendido horas atrás dos velas en su habitación, una blanca y otra negra, como una especie de invocación diabólica. Tras apagarlas, salió de la estancia descalzo, sin hacer ningún tipo de ruido para no despertar a sus futuras y confiadas víctimas. Y en la mano portaba una pistola del calibre 44 que había logrado quitarle a su padrastro. Entra a la habitación en la que duerme en bonda y tranquilamente, sin esperarse nada. Él empieza a acercarse al lado del camionero y le pega un tiro en la cabeza. Evidentemente, dadas las circunstancias, el hombre no se dio cuenta de nada. La muerte fue instantánea. Madre, la madre, bonda, que estaba junto al padre, supongo que en ese momento tomaría conciencia, se despertaría y supongo que fue consciente de la terrible tragedia. Sí, por supuesto, la mujer al oír la detonación se despertó espantada y algo confusa se incorpora. Pero cuando hizo el intento de despertar a su pareja para saber qué era lo que estaba ocurriendo, su hijo le dispara en la cara. La bala le atraviesa la mejilla, por lo que no resultó mortal en aquel momento. Pero Song no tuvo piedad y remató la faena con otro disparo, esta vez en la cabeza que sí logró su cometido. Pone la piel de gallina de verdad el conocer la declaración que posteriormente hizo el asesino sobre aquel preciso momento. Dijo lo siguiente, yo estaba allí mirándolos, a mi madre le salía de la cabeza un reguero de sangre. Me quedé allí, riendo. No queriendo ser descubierto, Song Sellers puso en marcha un improvisado plan. Primero se duchó y se puso ropa de calle. Después, entró de nuevo en la habitación de su progenitora, revolviendo cajones y armarios, para fingir un robo. Dejó abierta la puerta del patio, para dar a entender que los ladrones habían accedido por aquel lugar. Después, tomó el coche y se marchó a casa de su amigo Richard Howard, a unos 16 kilómetros de distancia. Richard, el amigo, no solo se negó a ayudarle, escondiendo el arma y protegiendo al asesino, sino que además se sintió muy interesado por los detalles del crimen. Fue una noche larga y de macabras confidencias. Pero el plan no terminaba ahí. Él siguió maquinando para ver cómo podía librarse, ¿no? Efectivamente, el plan fue mucho más elaborado de lo que el propio protagonista pensaba en un principio. Habría que decir que Sen era un chico bastante listo, bastante inteligente. Cuando amaneció, acudió a la pizzería en la que trabajaba su madre, pidiendo hablar con ella, alegando que había pasado la noche en casa de un amigo. Y como es lógico, allí le dijeron que Bondano había ido a trabajar aquella mañana. Pues bien, Som después, con total desparpajo, se introdujo en la casa familiar, en su casa, para luego salir corriendo a la calle, dando gritos histéricos, asegurando que su madre y su padrastro habían sido asesinados y fingiendo bastante bien esa escena. El caso es que los vecinos, espantados por lo que el muchacho contaba, intentaron calmarlo. Alguien llamó, mientras tanto, a las autoridades, que rápidamente se personaron en la vivienda. Bueno, tenemos la escena. El niño sale dando gritos histéricos, asegurando que a sus padres, a su madre y a su padrastro, los habían asesinado. Inmediatamente llega la policía. José Manuel, ¿qué ocurrió en el momento en el que los agentes descubrieron los cadáveres y comenzaron las investigaciones? Bueno, en un primer momento la cortada de Som era bastante sostenible, por lo que no tenían que desconfiar a priori de él. Bueno, teniendo en cuenta, además, que estamos hablando de un crío, es decir, difícilmente nadie podría imaginar, en primer lugar, que con esa edad pudiera matar tan a sangre fría, y por otra parte, matar a su padrastro y matar a su madre. Claro, ahí estaban esos dos condicionantes. Por una parte, la juventud, como tú bien dices, que eso rápidamente a una persona le hace pensar que no puede ser culpable de un crimen tan terrible como este, pero es que además había interpretado muy bien su papel. Había salido a la calle dando esos gritos que he comentado antes y que lo fingió como si fuera un auténtico actor, ¿no? Pero sí existió, por una parte, la intuición del detective, de Ron Mitchell, que, bueno, pertenecía al departamento de policía de la ciudad, que es el que interroga al muchacho, el que empieza a hacerle preguntas, y se da cuenta de que en esa explicación que él le da, a pesar de estar aparentemente tranquilo, se ocultaba algo. Yo creo que en este caso los agentes de policía tienen la experiencia suficiente como para saber quién está fingiendo. Entonces, gracias a esa corazonada, se empieza a investigar y, bueno, se da cuenta Ron de que esos elementos que va aportando Son no cuadran, ¿no? Su experiencia le decía que los ladrones, por ejemplo, no suelen asesinar a víctimas que están dormidas. Esto es cierto, normalmente la historia de los crímenes no suele ocurrir de esa manera, pero a eso se une también el hecho, y esto fue un gran error de Son, que la puerta del patio había sido abierta desde el interior, sin que existieran señales de rotura en ningún acceso. La historia dio un giro radical en el momento en el que el colegio de Son se puso en contacto con el detective que investigaba el caso, con Ron Mitchell. El director del centro educativo puso en manos del detective la redacción de Sellers, y la historia, naturalmente, dio un tremendo giro. Mitchell, el investigador, no pudo evitar recordar la muerte del dependiente del supermercado unos meses atrás. Y se confirmó la sospecha, y el detective interrogó minuciosamente a Richard, el amigo del asesino, de nuestro protagonista de hoy, de Son Seller, quien presionado por los nervios, terminó confesando los crímenes y entregando el arma a homicida. El 6 de marzo de 1986, Son Seller fue detenido y acusado de cometer tres asesinatos en primer grado. Y a continuación, el juicio. ¿Cómo transcurrió el juicio, José Manuel? Bueno, ante todo fue un juicio atípico, sobre todo por la juventud del acusado. Este juicio se lleva a cabo en el Palacio de Justicia del Condado de Oklahoma, el 24 de septiembre de 1986, y la sala fue presidida por el juez Owens. Son Seller se declaró inocente en todo momento y a partir de ese instante se acogió al derecho, al silencio. Con todo en su contra, su abogado hizo todo lo posible para que fuera trasladado a un centro de tratamiento para delincuentes juveniles, o sea, evitar en un primer momento a la cárcel y luego una condena incluso un poco peor, porque no hay que olvidar, como decíamos, que Son era menor de edad. Pero el ayudante del fiscal mostró el informe psicológico en el que se aseguraba que el joven no reaccionaría correctamente a ningún tratamiento. Era un sociópata, era un personaje peligroso que, si salía a la calle en un futuro, y eso hubiera ocurrido evidentemente si hubiera sido ingresado en un centro juvenil, podría delinquir de nuevo, podría asesinar de nuevo. Bueno, es realmente llamativo, ¿no?, que el juez decidiera procesar a Son, a un niño, como a un adulto, digo, a pesar de la edad que tenía, ¿no? Sí, es algo muy poco común en este tipo de casos, pero ocurrió en el caso de Seller así, quizás por todos los agravantes que hemos comentado. El caso es que durante el proceso se pusieron en marcha sobre la mesa diferentes testimonios, algunos de ellos de amigos o conocidos de Son, compañeros también de la escuela, que aseguraron, y esto es muy importante, que era un chico sin remordimientos, era un chico que podía llegar a hacer daño a los demás sin sufrir moralmente para nada. Sus abogados, evidentemente, pretendieron hacer entender a los jueces que los actos de su defendido eran inconscientes, que estaba enfermo mentalmente, ya que decía oír voces en su interior, e incluso, fíjate que curioso, se llega a hablar de posesión diabólica, se llega a mencionar la posibilidad de que un espíritu maligno, quizá propiciado por esos, rituales que realizaba junto a algunos chavales en una casa a las afueras, hubiera entrado en su cuerpo y hubiera sido el auténtico culpable. Evidentemente, esto era una excusa absurda para evadir esa condena que se le venía encima. Es alucinante como en una sala de juicios se puede, siquiera, llegar a tener como consideración esta que me dices. Bueno, el caso es que después del desfile de testigos y de especialistas durante el juicio, el fiscal solicitó la pena capital para el acusado. El jurado deliberó durante 24 horas, encontrando a Sean Seller culpable de todos los cargos. Aunque era menor de edad, fue sentenciado a muerte. Fue, por lo tanto, el preso más joven del pabellón de la muerte de Oklahoma, al que fue a parar el día 14 de octubre del año 1986, con tan solo 17 años. ¿Qué pasó después? Bueno, hay que decir ante todo que Sean pidió en varias ocasiones su indulto, siempre le fue denegado e incluso después, eso yo creo que es bastante curioso, se convierte en prisión al cristianismo e intenta aportar ese dato para que esa pena que iba a caer fuera lo menor posible. Yo pienso, evidentemente, que esa conversión era simplemente para aparentar, ¿no? A los 29 años, después de una estancia bastante larga, de 13 años entre rejas, fue finalmente ejecutado con una inyección letal. Para intentar meternos en la compleja mente de este chico, tenemos que recurrir a un experto, a un profesional de la psiquiatría. José Miguel Gaona es psicólogo y psiquiatra forense. José Miguel, muy buenas noches, gracias por atenderme a estas horas, gracias por estar en la noche de COPE. Encantado, muy buenas noches. Doctor, ¿qué explicación psiquiátrica podemos encontrar para entender que un día cualquiera, un chico de entre 14 y 17 años, asesinara a un empleado de supermercado y a sus padres? Bueno, este chico de 17 años muy probablemente tendría, obviamente, algún trastorno de personalidad, ¿no? El caso de Sean Sellers, realmente, es un caso complicado. He estado revisando montones de informes acerca de este chico y, particularmente, parece que presentaba un tipo disociativo, un desorden, un trastorno disociativo de identidad, ¿no? Que, vulgarmente, o coloquialmente, siempre se ha llamado doble personalidad. Este chico estaba muy afectado, rotaba toda su conducta, sus intereses, en torno a lecturas con contenidos satánicos. Pero no solamente en una cosa, sino muchísimas, participando en rituales, etc. Lo más probable es que fuese, como vulgarmente dice, el hambre con las ganas de comer, es decir, no solamente los contenidos satánicos ayudaron a trastornarle, sino que él también tuviese algún tipo de trastorno previo. El hecho de que dijera que escuchaba voces en su cabeza, ¿esto se asocia a alguna enfermedad psiquiátrica? Sin lugar a dudas, de tipo psicótico. La verdad que los psiquiatras no se pusieron totalmente de acuerdo acerca de lo que le sucedía. En ocasiones oía voces, oía voces que le ordenaban hacer cosas terribles. En otras ocasiones presentaba más bien lo que es un trastorno disociativo de identidad. Pero muchas veces este tipo de problemas, y además en psiquiatría, se pueden hacer o se pueden realizar diagnósticos múltiples. No es extraño que alguien pueda tener un trastorno disociativo, que además pueda tener algún tipo de problema psicótico, como esquizofrenia, etc. Lo cierto es que aparentemente no estuvo en tratamiento por la psicosis, y sin embargo fue mejorando. Puede haber sido una mejoría espontánea, no es menos cierto. Doctor, la decisión del juez de juzgarle como a un adulto a usted, como médico, como psiquiatra forense, ¿le parece razonable? A ver, realmente no es razonable, pero por dos motivos. No solamente el tema de la edad tan baja, tan reducida, de hecho era menor de edad cuando ocurrieron estos hechos, sino además el tema psiquiátrico, ¿no? La cuestión es, siempre hay que establecer dos parámetros, dos vectores, cuando intentamos saber qué ha sucedido en un trastorno, en una situación como esta. Y es si las capacidades cognitivas del conocimiento se encontraban conservadas. El chico sabía lo que hacía. Y en segundo lugar, si era libre para escoger. En muchas ocasiones, y más aún cuando hay este tipo de trastornos, una persona no tiene esas capacidades realmente conservadas, ¿no? Y como no están conservadas, evidentemente la persona no es totalmente responsable de lo que ha hecho. Entonces yo creo que aquí hay dos factores por los que, ciertamente, la pena que recibió, desde el punto de vista penal, me parece excesiva, me parece brutal. Estoy hablando con José Miguel Gaona, psicólogo, psiquiatra forense. Estamos hablando de ese análisis clínico, profesional, médico, sobre el personaje de esta noche. Doctor, un trastorno disociativo asociado a una psicosis, a esquizofrenia, este tipo de problemas mentales, esta especie de menage de problemas mentales, ¿tienen solución, conllevan un tratamiento de por vida? En principio, dependiendo de qué tipo, muchos sí necesitan tratamiento, por menos de una manera intensa, sobre todo cuando es en la adolescencia, en la madurez temprana, necesitan la toma de antipsicóticos, que acceden estos brotes muchas veces, y finalmente, en ocasiones, vamos, de hecho es variante frecuente, que pueden hacer vida totalmente normal. Hay muchos psicóticos que toman su medicación, estoy convencido de que ni sus compañeros de trabajo saben que se encuentran bajo tratamiento, es decir, pueden hacer una vida perfectamente normal. En el caso de Sean Sellers hubo otro problema también, y es que se presentaron aparentemente las pruebas de enfermedad mental un tanto tarde, y yo creo que también hubo Tabaza que jugó en contra suyo, y esto me atrevería a decir que es contradictorio, y es que él, como se ha hablado, abrazó el cristianismo, abandonó estas demás actitudes satánicas, aparentemente se convirtió en un presomodelo, y claro, en la hora de presentar este nuevo chico, no se le veía tan, y me permite la expresión, tan loco, como aparentemente sus abogados le habían aconsejado. Por lo tanto, contradictoriamente, esta especie de mejoría, esta especie de abrazar en un momento dado la religión, de empezar a comportarse normal, me da la impresión que en algún momento dado de todo este proceso legal, paradójicamente jugó en su contra. Y ahora la pregunta probablemente más complicada, José Miguel, porque he oído y he tenido la oportunidad de contactar con profesionales, y no encuentro unanimidad en esto, es decir, ¿hasta qué punto la infancia que tuvo este chico, cargada de violencia, de desatención, de desamor por parte de la madre, de un padrastro violento? ¿Hasta qué punto ese caldo de cultivo pudo condicionar un comportamiento tan violento y tan asesino como el que tuvo Son? Yo creo que en este tipo de casos tiene que haber una combinación externa de factores ambientales, como los que acaba de mencionar, seguido además de algún tipo de factor de tipo neurológico. Es decir, esto es como quien puede aprender a tocar un instrumento musical puede tener también, le puede favorecer que tenga una estructura neurológica, cerebral, para más señas, que ayude en el aprendizaje del instrumento. Y otros, por el contrario, no nacen con ese don, y por lo tanto, por mucho que intente tocar el violín, lo acabarán tocando más o menos bien, pero quizá no sean unos virtuosos. No todo el mundo que tiene una infancia con un arrastro violento o con una madre que desatiende, que entre paréntesis, cada vez más se está hablando de psiquiatría, de madres psicópatas, lo que pasa es que tienen otro tipo de conducta distinta, en muchas ocasiones se habla de los hombres psicópatas, pero de que también las hay. No todas las personas que han sufrido este tipo de infancia necesariamente se convierten en asesinos. Evidentemente sí que va a producir desarreglos de personalidad, porque los padres son nuestro punto de referencia. Y más aún cuando no ha habido empatía, justamente estos lóbulos frontales donde se desarrolla todo lo que son las neuronas espejo de las que tan tarde que les hemos hablado se desarrolla esta empatía, pues aparentemente quedan atrofiados. Y esta atrofia hace que la persona no pueda tener empatía y reaccione de una manera mucho más fría, favoreciendo a su vez este tipo de conductas. Profesor, gracias por acercarse a los micrófonos de la noche, gracias por atenderme. A vosotros, un placer, buenas noches. Buenas noches. El ajusticiamiento de Son Seller se produjo el 5 de febrero del año 1999. A las 0 horas 17 minutos. Antes de morir, sentenció lo siguiente. Toda la gente que me odia ahora y que está aquí esperando para verme morir, no se va a sentir diferente cuando se levante por la mañana. Eran los últimos segundos de vida de un hombre niño desequilibrado que sembró de muerte su entorno.